Hola, somos Eli y Eli de Lostinbogue. Y queríamos dar las gracias a todo el equipo de Pronovias por el día que nos habéis hecho pasar, por todo lo que nos habéis enseñado y a Manuel Mota en especial, porque nos ha tratado con muchísimo cariño y es un gran diseñador, aparte de una excelente persona. Un beso muy grande para Pronovias. Por ejemplo, la falda que hoy voy a llevar a Curcova o Irina. Curcova, sí. Será uno de los trajes para una de las modes que tendremos este año. Y acabo de llegar ahora del taller. Hola, soy Emi Teruel, directora de Exclusive Weddings. Y estamos encantados de que nos haya invitado Manuel Mota y su equipo a Pronovias. Aquí es donde trabajo. Y lo que tengo es mucho papel, acumulo mucho papel, muchas revistas, muchos libros. Hola, soy Aida de Dulceida.com y mando un saludo muy grande para Pronovias. Hola, soy Patricia de Modet Tresors. Quería dar las gracias a Pronovias y especialmente a Manuel Mota por enseñarnos sus instalaciones, talleres y ver el fitting de modelos y vestidos que desfilarán mañana en la colección 2012. Muchísimas gracias de nuevo y un beso. Hola, soy Ayala de yestajolic.com y quería dar las gracias a Pronovias y a Manuel Mota por invitarnos a este evento y por dejarnos ver lo que nadie puede ver de lo que será el desfile de mañana. Un saludo para Pronovias. Un saludo para Pronovias. Un saludo para Pronovias. Aiesteis sanitizer. Un saludo para Pronovias. Gracias.